Sí, sí, obviamente. Obviamente siempre uno que ingresa aquí pues tiene la sensación de querer de siempre llenar esta sala de mucha copa con Alianza. Así que nada, ahora queda un reto de prepararnos de la mejor manera, como te digo, para empezar el 2014 de la mejor manera. No, la conversación ya venía antes que acabe el torneo, obviamente. Pero yo estaba muy ajeno a eso. Esto lo estaba viendo mi representante. No ha sido tan fácil tampoco. Obviamente todos saben el amor que tengo hacia Alianza. Así que la prioridad era quedarme aquí en Alianza. Hoy por hoy se llevó a un buen acuerdo. Así que ambas partes estamos contentos. Así que nada, permaneceré un año más acá en Alianza. Así que daré todo por el club este que lo quiero mucho.